La necesidad de impulsar nuevamente esta solicitud al Presidente de la República para que se elegirle habilitando producto de la condición sanitaria a los trabajadores y pensionados usar voluntariamente, por cierto, el 10% de sus ahorros previsionales. En dos modalidades, para aquellos de mayores ingresos con un autopréstamo y para las personas de menores ingresos con un tope, obviamente, al retiro de un bono de reconocimiento que el Estado pone una vez que estas personas se van a presionar. De tal manera que evitemos esa frase que algunos han señalado que esta iniciativa es pan para hoy y hambre para mañana. Por nada del mundo. Pero también hay una parte de la población hoy día que está reclamando y en eso apelo al 10% el retiro hoy día de la FP senadora y comparto con usted y le agradezco porque hay una parte de la población en mi comuna de San Rafael que hoy día no tiene ningún beneficio. No tiene un bono COVID, no tiene el bono de emergencia, no tiene una canasta donde hoy día están cesantes y por el solo hecho de haber tenido cotización hasta el mes de marzo no tiene derecho a postular a nada. ¿Qué va a pasar con esas familias? ¿Qué va a pasar con esos niños que hoy día ni siquiera tienen leche senadora? Llevan tres meses, cuatro meses sin trabajo. La familia no solamente tiene opciones alimentar, sino también tiene que pagar cuentas y necesita plata. Y en el fondo la propuesta de que las personas puedan retirar el 10% de sus ahorros en la FP se está fijando un tope. Un tope que les alcance a vivir, que les alcance para vivir tres, cuatro meses con un tope y en el fondo es opcional. El que quiera sacarlo lo va a sacar y si no quiere no lo saca. Creo que es una excelente idea. Vamos a presentar el proyecto de acuerdo para la sesión del martes, para que el presidente tome una decisión y que aquí lo que pretende esto es salvar vidas, que sea el trasfondo, como entre todos nos ponemos en esta exposición.